Decías ahorita, repasar las estadísticas, es que no solamente Chivas tiene más puntos que el Atlas, casi toda la liga, a excepción del Monterrey, tiene más puntos, está más arriba que el equipo del Atlas. Y mira, vamos a pasar de este lado, hechos, hechos, no opiniones, revisen la tabla, son pen... Muéstranos cómo está el ambiente, hermano, previo al clásico tapatío. Mira, acá vamos a platicar con esta gente trabajadora que son aficionados al fútbol, mira, ya están acá preparando los saquitos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos atendiendo a la gente. Me voy a pasar del otro lado para que sea más fácil poder platicar con todos ellos, mira, voy a ir de este lado, porque ahí me dijeron que en esta querida le iban a las Chivas, ¿cómo estás? Déjame, subo. Al Atlas. Al Atlas, ¿cómo que al Atlas? Resulta que le van al Atlas, a ver, ya empezamos mal. Ya nos vamos confundiendo, de los dos malos, lo bueno, el Atlas. Oye, a ver, y siendo aficionado del Atlas, ¿cómo ves la semana del clásico tapatío? Pues, la veo malona para el Atlas, pero si le echa ganas, yo pienso que sí saca un 2-1. Oye, y Alexis Vega, que ya parece el papá del Atlas, le metió tres goles hace dos juegos, le metió el partido pasado. Vamos a lesionar antes para que no llegue. Si no, pues, como todo, no, buen jugador, pero también no hay que agarrarle miedo, porque si no, nos van a echar, a la otra hora sí nos lo van a poner ya, pero de entrenador. Oye, corre el mito que en la ciudad de Guadalajara hay más afición al Atlas que a las Chivas. ¿Tú crees que es así? Yo sí. Porque se ven en el estadio, en la gente, aunque pierdan, de todos modos, eso creo, pero esperemos que sea cierto. Pues ahí está una aficionada del Atlas, me sorprendió, porque yo creí que le iban a las Chivas. A ver, vamos a pasar a ver los tacos. Ah, mira, dicen que acá hay gente en las Chivas. No, dicen que nadie le va a las Chivas, Álvaro. Se ocultan, les da vergüenza o qué? Ya se volvió aquí una locura. Mira, vamos a pasar de este lado donde están los tacos, a ver si Camilo nos regala. Mira acá con el taquero. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí atendiendo. A ver, ¿de qué tienes tacos? A ver, platican. Chorizo, cuerito, buche. ¿Cuál es la adobada? ¿Cuál es la adobada? ¿El hígado? El hígado, mire, el hígado ahí. Uy, qué rico, papá. ¿Taco de cuerito frito? Frito, son light, ¿verdad? Y este de acá, el chorizo, ¿verdad? Nada más la adobada. ¿Aquí? ¿Buche? Buche. Mira nada más. No, 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 bueno. Y luego, acá hay más, ¿no? Ah, ¿de allí la cosemos? Uno de buche, Caro. Mira, acá es donde la preparan. Yo le entro. Fíjate, mira, mira, mira. Aquí está hirviendo la carne en su jugo, en el adobo. Qué rico, papá. Y ahí la pasan justamente de este lado a la plancha. Qué rico. A ver, ya se me está antojando aquí. A ver, prepárame un taquito de adobada. A ver qué tal es el taco de adobada. Ah, una. Mira, nada más, nada más que... Es uno de buche. Sí, deja que te dé la criptela porque si no... Oye, Jesús, mientras tanto que te lo preparan. No, no, no. Técnico, cuatro juegos sin ganar, ocho goles en contra, solo uno a favor. Como te dije, pues todos los equipos están por encima de latas, a excepción de Rayados de Monterrey. Entonces, la presión está de aquel lado. Pero Chivas, obviamente, también... Innecesario. Con el tema de la liguilla. Ya me están distrayendo acá con el taco. Perfecto. Ya me lo pasaron. Voy a salirme para prepararme con permiso. ¿De qué es el taco, papá? ¿De qué es el taco? Yo sé que es el... Este es de adobada, de adobada. No soy tan extremo. No soy tan extremo. Más convencional. Más convencional en Guadalajara. Miren, para nuestros paisanos en la Unión Americana, vean nada más... Que más pica, más o menos, eh. Mira. Oh, sí, se dejó ir. Salsita. Luego dicen que tengo que ponerle cebollita. Ahí está la cebolla picada. Doble salsa. Ahorita le ponemos doble salsa sin problema. Chile, chile, chile. Mira, más salsita. Allá hay un chile verde, eh. Chile, pues, chile. Sí, papá. Ahí está, mira. Ahí está adentro. Mira nada más, eh. Mira. Quiere el reportero del mes. Falta limón. Todo tapatío. Quiere el premio del reportero del mes. Permítame, permítame. Púzale el limoncito. Vamos a ponerle un poco de limón al taco. Bueno, muchachos, en lo que se prepara su taco ahí, Jesús Bernal. Vean nada más. No, vean nada más. ¿Cuál es su pronóstico para este partido, Adalberto Franco? Lo van a dar al rebaño dos a uno. ¿Dos a uno? O sea, Atlas sí mete un gol. ¿Por qué? Porque ya le dije que Rafael Puente del Río tiene una propuesta ofensiva interesante. A ver. Estamos listos, compañeros. Venga, Jesús. ¡Ándale! ¿Tiene agüita allí? ¿Tapi? ¿Está buscando el agua? Está buscando el agua, está buscando el agua. Me gustó la mordida, bien. Sí, bien, bien, bien. Es raza, es raza, es raza. Creo que es rico. Bien. ¿Tu pronóstico, Carolina? Ganan las Chivas. Ganan las Chivas. ¿Cuánto? Yo no sé si uno cero darle la razón a Adalberto, fíjate. ¿Porque no se la quiere dar o porque no cree que la tenga? Dos a uno. Le voy a poner a Adalberto. Para que vea, para que... Vaya, vaya, vaya. Que no se le doy la razón. Dos a cero, diría Chivas. Dos a cero. Dos a cero. Para mí la obligación de Guadalajara es... Tres a uno. Más. Dos a uno y comienza ganando Atlas. Para mí la obligación de este Guadalajara contra este Atlas es 4 por cero. Ah, no empieza. Ah, no empieza. ¿No puede? No puede. La verdad, Adal, sí debería ganar cómodamente. Sí debería ganar cómodamente. No, 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 eso es así. El Atlas, el Atlas de 8 jornadas ha perdido 6. Jesús. 6. Jesús, ¿qué va a presentar entonces? Dime. Estaría repitiendo alineación el Guadalajara, ¿qué presentaría el Atlas y qué tan picoso estuvo el Chile? Mira, el Chile más o menos... Ya empezó a enchilar ahorita, ¿eh? Como que ya empezó a hacer el efecto. De las Chivas, sí, la intención es repetir alineación. En el caso del Atlas vendrían modificaciones, pero el día fuerte es hoy. Seguramente ya mañana podemos platicar un panorama de lo que presentarán los dos equipos, pero sí es un hecho que la intención de Luis Fernando Ten al menos es repetir con el equipo que venció a León. Y hay la confianza para ganarle al Atlas y al Monterrey, los dos peores equipos de este torneo. Jesús. Sí, por supuesto. Pues imagínate, les tocaron en fila aparte, ¿no? Los rojinegros este fin de semana. Sí. Luego vienen los rayados, así es que, pues veremos si Chivas se puede afianzar ahí en la zona de Liguilla. Si Atlas pierde Jesús, la directiva va a sostener a Rafael Puente. Te platico cómo está el tema. Sí. No hay ultimátum como tal, o sea, no es de si pierdes te vas, depende de las formas. Si la derrota con el Guadalajara es humillante, ahí cortaría en el proceso. El tema es, en caso de cesar a Rafa Puente, Omar Flores se quedaría como interino y buscaría alguna otra alternativa. De hecho, Omar Flores ya dirigió en el Inter entre Cufré y Rafa Puente, pero de entrada, la idea de la directiva es que permanezca. Veremos lo que pase el próximo sábado. Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias allá. Valiente, como siempre, has empezado bien el mes de marzo, perdiste febrero. Ganaste enero, perdiste febrero. Y en marzo, a ver si te recuperas, hermano. Un vasito de leche para... Sin problema. Ustedes díganme con quién es el tiro y yo me aviento. Con Hernaldo Moritz. ¿Qué piensas? Perfecto, perfecto. Hay respeto ahí. A ver, tú fuiste el único que conseguiste lo que yo estaba diciendo. Yo diría que Chivas lo tendría que ganar 2 por 0, 3 por 1, pero además, cómodamente, no sufriendo el partido. Atlas es el equipo que más derrotas tiene en la temporada. Más que rayados. Más que rayados. Pero lo que está diciendo Jesús, que lo echarían si los modos no son los correctos. En un partido te juegas mucho en un clásico. ¿Por qué no pensar que este conjunto de Rafa por lo menos va a salir a atacar, a buscar un gol? Ante una mínima posibilidad o riesgo de perder contra Atlas, Carolina. Presión siempre hay. Este equipo hasta que no llegue a la liguilla y hasta que no trasciendan va a tener presión. ¿Tiene presión? Porque yo después de dos victorias y que se pusieron los cabos, los veo muy relajaditos, Adalberto. Más que presión es obligación. Guadalajara está obligado. Sí, hay presión. Por eso, si están obligados, exígueles. Pero a ver, es que no nada más juega un equipo. O sea, no nada más... ¡Ay, la constipación! De la obligación de Guadalajara. Pero el que juega es un mal equipo. El otro es un mal equipo. Pero Atlas, a ver... ¿Es un mal equipo o no es un mal equipo? No tiene profundidad en cuanto a calidad y cantidad. Es más, es penúltimo. Sí, caramba. Pero a ver, se los dije ayer. Están urgidos, están necesitados. Y no estuvieron en el partido pasado urgidos. Acomodé el lugar. Y no estuvieron en el partido pasado. Más ahora. ¿Y el antepasado? Pero usted está acumulando, acumulando. La bolita de 10 es más grande cada vez. Y así le podría costar el cargo a Rafa. ¿Por qué no salir? No, dice Jesús que no, no lo escuchaste. Está diciendo que si las formas son feas, sí estarían poniendo por los valores. Pero si tú dices que solo va a perder dos por uno. Bueno, por eso. Pero hay que ver las formas y la manera en la que va a suceder eso. ¿Qué pasaría, Carolina? ¿Qué tal que se cumple tu 4-0? Tú que vienes hoy del Atlas. Tú que además vienes... No, yo no vine del Atlas. Esto ya es de azul y de rojo. O sea, vendría más de Chivas. Ese azul está muy oscuro. No, pero esto es un azul. Ah, ok. ¿Les cuento algo? Nada más dime una cosa. ¿Qué pasa si el Atlas le gana a las Chivas? ¿Qué impacto y repercusión hay? Uy, fortísimo. Yo pienso que ya podríamos hablar entonces de mucha más presión en el conjunto de las Chivas. Yo había presupuestado que no llegaba, que después de la fecha del Clásico, echaban a Rafa Tena. Ah, a Rafa Tena, a Luis Tena. O sea, yo siento que se recuperó, pero si pierden y los modos en los que pierdan se le viene la noche a las Chivas. Ah, ¿qué vas a decir? ¿Estás sufriendo? No, no, voy a cambiar mi pronóstico. Quítenle el gol al Atlas que le están dando a ustedes. ¿Por qué? O sea, tú vas a cambiar tu pronóstico haciendo que nosotros lo cambien. Y les pido que ustedes cambien el suyo. ¿Por qué? No, no. Los quiero y los quiero ayudar. Dice 2-0. Atlas. Dame argumentos. 2-0. Atlas no gana desde el 31 de enero. Y ya vamos a 5 de marzo. Ok. El partido es este sábado, que será día 7 de marzo. Sí. El viernes, mañana, Atlas cumple un mes. ¿Y eso no lo vuelve más peligroso? Sin meter gol. ¿Y eso no lo convierte en más peligroso? Sin meter. ¡Gol! Es un clásico. Pero es un clásico. ¡Anda! Un mes sin meter gol. Uno por uno para que no se pierda. Uno. Un clásico. Ni uno. Uno por uno para que no se pierda. A ver, es un clásico. No, no, no. No, no, no. No, no. Un mes sin meter gol. A ver, los mataste. Pausa, vámonos a la pausa. ¿Tú crees que Rafael Puente del Río en el entrenamiento no los ha preparado y los ha trabajado para atacar, para presionar, para empujar? ¿De la vez que llegó Rafa Puente? Un maldito gol que no lo ha metido en un mes. Pues no lo ha hecho. No, no me digan que no. No me digan que no. No me digan que no. No lo he hecho. Gracias.